En la calle 12 del barrio de San Francisco entre 43 y 45, dos postes de material de la Comisión Federal de Electricidad presentan avanzado deterioro. Estas estructuras de concreto tienen expuestas los armazones metálicas, pues el material que revestía los postes se les cayó debido al deterioro por el paso del tiempo. Para colmo, sostienen tres transformadores y toda la línea eléctrica que hay en esa cuadra. Comentan los vecinos que es peligroso porque desde la base hasta la parte más alta ya presentan graves señales del paso del tiempo. Hacen un llamado a la Comisión para que haga el cambio de estos postes que ahora, en la temporada de lluvias, un fuerte viento pudiera ocasionar un accidente. Los gigantes de concreto están en la banqueta, muy cerca de las casas, y si llegaran a ceder por el peso que sostiene, caerían sobre alguno de los techos circundantes. Cabe mencionar que los espacios en esta zona de la ciudad son muy reducidos y las viviendas están muy juntas, lo que aumenta el riesgo de una desgracia.